Al parecer los inmigrantes están volviendo locos a la gente en Chicago ya que los gobernantes no aguantan más el crimen y la crisis y al mayor lo hospitalizaron por ataques de pánico El esposo de esta mujer está muy estresado por no saber cómo mantener a su familia especialmente después de haber tenido tres hijos con ella El único problema con esta noticia es que el esposo es un muñeco de trapo El humo del cigarro hace mucho daño a las personas pero según estos estudios la mujer embarazada que fuma no le hace daño al bebé El humo del cigarro